A mitad de la noche se escucha un grito desgarrador. Toda la casa se levanta y el anfitrión, tratando de apaciguar los medios de sus invitados, asegura que ha sido tan solo uno de los sirvientes que ha tenido una pesadilla. Todos regresan más calmados a sus recámaras, pero tú, lector, sabes que hay algo oculto en Thornfield Hall, pues has escuchado el eco de la risa maniaca que retumba en los pasillos y te has preguntado sobre el oscuro pasado del amo de esta mansión. Hola, mi nombre es Abril Bustamante y hoy haremos un detallado repaso de la novela Jane Eyre. Desde su publicación en Londres en 1847, Jane Eyre ha causado sensación. El título completo de la novela es Jane Eyre, una autobiografía, y fue publicada por la escritora Charlotte Bronte bajo el seudónimo de Coverbell. En la Inglaterra victoriana todavía no era bien visto que las mujeres escribieran, bueno, que quisieran muchas otras cosas, por lo que escribir literatura desafiaba esta convención, y hacerlo bajo un seudónimo fue necesario para que el valor del texto fuese considerado sin los prejuicios latentes. Charlotte Bronte consiguió una historia sofisticada, llena de pasión e inteligencia, que fascinó a lectores y dejó a más de un crítico indignado por su osadía, y a muchos otros maravillados, y cuando su verdadera identidad fue revelada, se convirtió en una estrella literaria. Desafortunadamente, el gozo de este éxito fue corto. No sería victoriano si no fuese tan trágico. Charlotte Bronte nació en 1816, en una típica familia inglesa, religiosa y hogareña, que lamentablemente conoció la ausencia muy rápido. Su madre murió cuando ella tenía apenas cinco años. De adolescentes, sus hermanas mayores, Mariah y Elizabeth, murieron durante su estancia en la escuela. Ante estas pérdidas, su padre, cura de una parroquia, reunió a sus hijos y se dedicó a su educación. De su casa saldrían tres de las escritoras más reconocidas de la Inglaterra victoriana, las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne. En verdad es extraordinario el talento de esta familia, y es entendido que desde muy jóvenes fueron creativas, inventando mundos para entretenerse. Estudiaron para institutrices e intentaron sin éxito poner una escuela para señoritas. Después de este fallido proyecto, se dedicaron a escribir. Emily publicó la monumental Cumbres Borrascosas el mismo año que Charlotte publicó Jane Eyre. Y un año después, en 1848, Anne publicó La inquilina de Wilfield Hall, novela fundamental del feminismo inglés. Desafortunadamente, su único hermano, Branwell, murió ese mismo año. Meses después murió Emily, y al año siguiente Anne. Las dos murieron tan jóvenes. Tuberculosis. Charlotte fue la última de todos sus hermanos a morir, antes de cumplir 39 años. Es todo muy triste, pero es importante recordar que durante un breve momento en la historia, tres hermanas brillaron en la escena literaria inglesa como nunca antes, dejando una pequeña pero significativa obra que sigue dando mucho de qué hablar. Sobre Jane Eyre podemos decir que es una novela de aprendizaje o formación, una bildungsroman, pues narra la historia de una huérfana desde su infancia hasta la adultez. Este género literario había tratado exclusivamente el desarrollo de jovencitos en hombres, por lo que el hecho de que Bronte se apropiara de esta tradición y contara la historia de una niña convirtiéndose en mujer fue revolucionario. Podemos reconocer también una fuerte influencia gótica, con elementos importantes de esta tradición plasmados en la novela. Y además podemos señalar la crítica que el texto hace de las convenciones de la época, utilizando la posición de la institutriz para comentar sobre cuestiones de clase y género. Pero sobre todo, quisiera hacer mención de su voz narradora, íntima y sensible, y de su protagonista, la joven Jane Eyre, que demuestra una rica y compleja vida interior, con un fuego arrasador, oculto bajo la apariencia de una simple y modesta institutriz. La idea de que un carácter con esa integridad, esa fuerza e inteligencia emocional, pudiese pertenecer a una sencilla joven, sin familia, dinero, ni mayores virtudes, conmocionó la conciencia de miles de lectores de la época. Y todavía lo hacen. Al comienzo de la novela, Jane Eyre tiene 10 años, y vive desgraciada como dependiente de su tía, la señora Reed, una mujer cruel y rencorosa. Los padres de Jane murieron cuando ella estaba recién nacida, y su tío materno, el señor Reed, la llevó a su casa, pero él murió poco tiempo después. Así quedó a cargo de la señora Reed, y creció en una casa en donde fue despreciada, aguantando las burlas y humillaciones de sus primos John, Eliza y Georgiana, que siempre la trataron como alguien inferior a ellos. Después de un enorme disgusto con su tía, fue enviada a la escuela Lowood para niñas huérfanas, una institución caritativa dirigida por el hipócrita señor Brocklethurst, que mantiene a las niñas en precarias condiciones, mientras se embolsa todas las donaciones. Allí conoció a su primera amiga, Helen, y comenzó su educación. Ocho años más tarde, con la experiencia de haber sido maestra en la misma escuela, la abandona para tomar la posición de institutriz en Thornfield Hall, la casa ancestral de los Rochester, una aislada propiedad en el páramo inglés. Jane encuentra a la gente que la rodea amable, y a su pupila, Adele, una pequeña huérfana francesa, consentida pero educable. La mansión es antigua e imponente, pero a pesar de los ruidos nocturnos y los extraños modos de una de las sirvientas, Grace Pool, Jane encuentra el lugar acogedor, y aprovecha su tiempo libre para recorrer la casa y explorar los campos que la rodean, y reflexionar sobre su vida y su situación. Un día exclama, cito, ¿Quién me culpa? Mucho, sin duda, y me llamarán descontenta. No podía evitarlo. La inquietud es parte de mi naturaleza. A veces me agitaba hasta el dolor. Entonces, mi único alivio era recorrer a lo largo el pasillo de la tercera planta, de ida y vuelta, seguro en el silencio y soledad de ese sitio, para dejar que mi imaginación recorriese cualquier esplendorosa visión que se le presentara. Y ciertamente eran muchas, muy vivas. Para dejar que mi corazón fuese tocado por ese movimiento de júbilo que lo hinchaba de conflicto, pero lo expandía con vida. Y mejor que todo lo demás, para abrir mi oído interno a un cuento sin final. Un cuento creado por mi imaginación y narrado continuamente. Lleno de color, vida y fuego. Sentimientos que yo deseaba y que no existían para mí. Es inútil decir que los seres humanos deben estar satisfechos con la tranquilidad. Necesitan acción. Y van a crearla si no la encuentran. Hay millones de seres condenados a una vida más silenciosa que la mía. Y millones están en muda revuelta contra su suerte. Nadie sabe cuántas rebeliones, aparte de las políticas, se fermentan en los ánimos de la gente. Suponen que las mujeres son generalmente más calmadas. Pero las mujeres sienten igual que los hombres. Necesitan ejercicio para sus facultades y un campo para el desarrollo de sus esfuerzos, tanto como sus hermanos varones. Sufren de una rígida restricción, de un absoluto estancamiento. De la misma manera que un hombre lo sufriría. Y es un hombre de mentalidad cerrada, el que desde su posición privilegiada declara que deberían reducirse a preparar budines, tocar el piano o bordar y hacer punto. Es insensato condenarlas o burlarse las que aspiran a realizar o aprender más de lo que la costumbre ha pronunciado necesario para su sexo. Este pasaje subraya el tema presente a lo largo de la novela del encarcelamiento. Estas imágenes de inquietud, estancamiento y restricciones hablan no solo del personaje principal, sino en general de las condiciones de la mujer en la época y en particular de la propia experiencia de Bronte como escritora, pues Jane relata que se refugia en su imaginación para encontrar las libertades que no tiene. La imagen de la mujer encerrada tomará más fuerza más adelante en la novela. La aparentemente apacible vida de Jane en Thornfield Hall se transforma con la llegada del señor Rochester. La señora Fairfax, el ama de llaves, ya le había contado un poco a Jane sobre la tempestosa historia familiar de los Rochester, así como el caprichoso y adusto carácter de su amo. Sin embargo, a pesar de todo, de las diferencias en las edades y condiciones sociales, Jane y Rochester congenian. Él queda cautivado con su decidido carácter y curiosa inteligencia y ella con sus modos y experiencia. Y a través de la conversación, ambos se dan cuenta de la gran afinidad entre ellos. Una noche, Jane se despierta después de escuchar pasos y risas en el pasillo y descubre humo saliendo de la habitación de Rochester, a quien salva de morir en el fuego provocado. Rochester le pide que no mencione nada y sube al tercer piso en donde reside la misteriosa Grace Poole. Jane no puede comprender por qué Rochester la mantiene en su casa. El tiempo pasa y la convivencia genera profundos sentimientos entre ellos y con la intención de obligar a Jane a mostrarlos, Rochester diseña una serie de trucos y ardides. Invita a su casa un grupo de amistades, entre los que se encuentra Blanche Ingram, la joven más hermosa del vecindario. Jane nunca había visto a Rochester tan cordial ni galante y las atenciones que tiene con Blanche la llenan de tristeza, pues Jane se sabe perfecta para él y ve en Blanche tan solo la fachada de su clase, muy bella, pero sin virtudes ni talentos particulares. Al contrario, es poseedora de grandes defectos de carácter, como lo notamos en su rechazo de Adele o en su desdén por Jane cuando en su presencia ella y su madre hacen comentarios crueles sobre las institutrices, detestables y ridículas ante sus ojos. La posición de la institutriz en la época victoriana era una ambigua. Por un lado, educadas desde niñas, adquirían los modales y conocimientos de la aristocracia y se les empleaba como tutores privados para inculcar esta sofisticación en la infancia, tanto en la académica como en la etiqueta, pero por el otro, como empleadas, eran tratadas como sirvientas. Esta posición crea una gran tensión en la novela, pues Jane posee el comportamiento de la aristocracia sin pertenecer a ella y esto afecta su relación con todos los personajes, con Rochester en particular, con quien se encuentra en una clara desventaja. Un día llega a la casa un desconocido, el señor Mason, y la noticia trastorna a Rochester. Esa noche se escucha el grito desgarrador y después de intentar calmar a todos los presentes, Rochester busca a Jane para que lo ayude a cuidar a Mason, que ya se ha herido en el tercer piso. Rochester debe salir por el médico, pero antes advierte a Mason de no mencionar una sola palabra de lo ocurrido a Jane. ¿Qué es el terrible secreto que se esconde detrás de la puerta cerrada? Rochester vuelve con el doctor y sacan a Mason de la casa en la madrugada sin que ninguno de los invitados se entere de lo ocurrido. Mason solicita piedad y Rochester contesta que siempre ha honrado sus obligaciones. Cuando tiene un momento para hablar a solas con Jane, confiesa que carga con culpas y que existe un gran obstáculo para su felicidad. Inesperadamente, Jane recibe información de su tía. La repentina muerte de su primo John, perdido en el alcohol, ha creado tal shock en su madre que la ha puesto al borde de la muerte, así que manda por Jane. La desahuciada no tiene ningún afán de reconciliación, sino de confesar las razones de su odio y desprecio. Y le cuenta que tres años atrás, su tío, John Eyre, hermano de su padre, la buscó para adoptarla y heredarle su fortuna, pero ella le dijo que Jane había muerto. A pesar de todos los males que la señora Reed le ha causado, Jane la perdona. A su regreso a Thornfield Hall, Jane encuentra que los invitados han partido y que Rochester ha hecho arreglos para que Adel asista a una escuela en París, haciendo innecesaria su presencia. Todo parece indicar que son los preparativos para su boda. Una tarde, mientras Jane pasea melancólica por el jardín, Rochester sale a su encuentro y declara que debido a su inminente boda, ella deberá partir y que ha encontrado para ella un empleo en Irlanda. Lágrimas escapan los ojos de Jane, que confiesa que separarse de Thornfield Hall y de él le causan gran pesar, pues ahí ha vivido sin miedo ni exclusiones y ha conocido una mente afina a la suya. Cuando Jane revela esta angustia y habla de la necesidad de partir frente a la inminente llegada de su prometida, él responde que debe quedarse. Jane le contesta, cito, le digo que debo irme. ¿Cree que puedo quedarme y convertirme en nada para usted? ¿Cree que soy un autómata, una máquina sin sentimientos? ¿Cree que porque soy pobre, oscura, poco agraciada, insignificante, carezco de alma y corazón? Se equivoca. Tengo tanto corazón y tanta alma como usted. Y si Dios me hubiese dado belleza y riquezas, le sería a usted tan amargo separarse de mí como lo es para mí separarme de usted. Le hablo prescindiendo de convencionalismos y costumbres. Es mi espíritu el que se dirige a su espíritu, como si estuviésemos más allá de la tumba, ante Dios como iguales, porque lo somos. Esto es justo lo que Rochester ha estado esperando. Y con la misma pasión que ella declara estas palabras, él responde que en verdad son iguales y que es a ella a quien ama y con quien desea casarse. Jane, que toda la novela ha anhelado amor y pertenencia, encuentra en Rochester lo que ha estado buscando. Y él ve en ella la posibilidad de redención que ha esperado. La felicidad por el compromiso es enorme, pero a pesar de ella, Jane se encuentra aprensiva, pues una serie de eventos la opacan. Esta aprensión deriva también del conocimiento de los secretos que Rochester guarda celosamente. Llega el día de la boda y Rochester está impaciente. Y en la iglesia, cuando el sacerdote pregunta si existe algún impedimento para la unión, un hombre se levanta y señala que existe uno, que Rochester ya está casado y que su esposa vive en la mansión. Rochester demanda evidencia de esto y el que la presenta es el señor Mason. Furioso, Rochester admite la verdad y lleva a todos a conocer a su esposa, Berta, a quien mantiene encerrada en el ático bajo el cuidado de Grace Poole. Rochester confiesa que 15 años atrás, cuando era joven e inexperto, orillado por la avaricia de su padre y cautivado por la belleza de Berta, accedió al matrimonio sin pensarlo y sin saber que las mujeres de la familia Mason habían sufrido de demencia por generaciones. La escena de la loca encerrada en el ático es una de las más memorables de la literatura inglesa y su impacto todavía reverbera. Múltiples interpretaciones han sido avanzadas, por ejemplo, que pudiese representar la rigidez del matrimonio victoriano. Rochester encierra a Berta por su locura, pero también podríamos sugerir que ha sido el encierro lo que la ha trastornado. Las reglas victorianas eran, después de todo, muy estrictas para las mujeres y su encierro podría sugerir cómo los distintos aspectos del papel de esposa, como la falta de autonomía y libertad, el confinamiento y la represión a la que eran sujetas, amenazaba la salud mental de las mujeres. Otra de las interpretaciones, una que me parece muy interesante, es analizar a Berta como un doble de Jane, la personificación de su ira y sus miedos, pues aunque Jane declara su amor por Rochester, también teme al matrimonio con él. Desde niña, Jane ha soñado con aventuras y libertades y un compromiso matrimonial sería un encarcelamiento. La relación entre amor y autonomía es explorada a lo largo del texto y aunque Jane no manifiesta su ira ni miedos, estos sí son expresados por Berta. Es interesante analizar a Berta como la manifestación externa del fuego interior de Jane. Su gusto por el fuego es notorio, como vimos en el episodio en el que intenta calcinar a Rochester en su habitación. Y aunque a simple vista, Berta es un impedimento para la felicidad de Jane, en realidad es la principal impulsora de su autoentendimiento, pues después de conocer la verdad, Jane huye de Thornfield Hall y abandona todo lo que tiene y conoce. Encuentra asilo con la familia Rivers en un pueblo cercano, un trabajo digno como institutriz de niñas de bajos recursos y así gana independencia. Uno de los dilemas más importantes de la novela es la relación entre pasión y deber, entre mente y corazón. El hecho de saberse capaz de resistirse a sus pasiones representa un enorme avance en el desarrollo de su carácter e integridad moral. Sin embargo, esta etapa también tiene sus pruebas, de hecho justo lo opuesto a lo que acaba de pasar. Los Rivers son Mary y Diana, que son institutrices como Jane, y Sengen, que se prepara para ser misionario. Con ellos, Jane encuentra una familia capaz de dar y recibir amor sin perder su autonomía. y una familia literalmente, porque a la muerte de su tío John Eyre, Jane y los Rivers se enteran de que son primos. Jane ya no está sola en el mundo y con la fortuna que su tío le hereda, obtiene los medios para mantenerse libre e independiente. Entonces, Sengen le propone que lo acompañe a la India como su esposa, pero ella se resiste, explicando que no lo ama, y él insiste y apela a su sentido de rectitud, a su fe cristiana, y le pide que se sacrifique y sirva a Dios junto a él aunque no se amen. A Jane le toca vencer entonces lo contrario, a la mente sobre el corazón, al deber sobre la pasión. Jane se da cuenta de que desea amor en su vida, y en un momento climático escucha la lejana voz de Rochester llamándola. Jane rehúsa las insinuaciones de Sengen y regresa a Thornfield Hall y allí se entera de que, en la confusión de ese fatídico día, Berta aprovechó para prender fuego a la mansión. En su intento por salvarla, Rochester quedó ciego y manco. Berta muere en el incendio y él ahora vive en una pequeña y apartada granja. Finalmente, es este cambio de fortunas lo que permite la unión. Con el fuego, Rochester ha absuelto sus pecados y Jane, independiente y con el nuevo conocimiento que tiene de sí misma, ya no siente la aprehensión y el miedo a concederle lugar a su pasión. Por fin han encontrado un equilibrio con el que su amor es posible. La primera línea del último capítulo de la novela, Lector, me casé con él, es una de las más queridas de la literatura inglesa. Y espero que para ustedes algún día lo sé también y se animen a leer esta extraordinaria novela, que va no solo de amor y la búsqueda de un hogar, o de religión y el cuestionamiento de nuestra propia moral, sino de la importancia de la dignidad, de mantener vivo nuestro juego interno y de conocer nuestro propio valor. Gracias.